Me da mucho gusto reconocer toda esta fuerza que tenemos, esto le da confianza a la gente, el esfuerzo que hoy se muestra, sin lugar a dudas, el gobernador va a estar informado de este informe que se dio, de esta reunión, de este esfuerzo que está haciendo y felicitar a Oscar por tener esos contactos directos en las comunidades, hacer este esfuerzo, prepararse para lo que puede pasar nos ayuda bastante. Muchas gracias Oscar. Gracias. A nombre del gobernador del estado, maestro Alejandro Moreno de la Cosa, declaro instalado el Comité Estatal de Emergencia y Desastres. A su vez, produjo los trabajos de esta presente sesión, con lo que se evaluarán y cuantificarán los daños ocasionados por el ciclo de 7.2 en el centro de Nataplan de Córdoba. Muchas gracias. Oaxaca, crear, construir, crecer.